Hola, mis bellos dormientes. Tenía muchísimas ganas de hacer un vídeo como este porque sé que os encanta. Y por fin lo obtenéis. Así que ponte ropa flojita, recuéstate, baja la luz y vamos a empezar. Hola, estoy aquí porque sé que hoy tienes problemitas para dormir. Pero no te preocupes porque yo te voy a ayudar hoy. Tengo mi kit emergencia total para días de insomnio. O bueno, más que días, más noches de insomnio. Ya verás que fijaos. Voy a enseñar todo lo que tengo. No te preocupes. 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 ¡Suscríbete! Es muy importante que huela tu habitación muy rico. Te ayudará a sentirte bien. Así que este primer objeto que te he traído es para esa naricilla. Es para el sentido del olfato. Vas a amarme después de ver esto. Vas a amarme después de ver esto. Son unos calcetines de gel muy confortables que te van a relajar extremadamente. ¡Suscríbete! 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 Esto es un té muy relajante que te puedes hacer antes de dormir. Y a mi desde luego lo que es el packaging me encanta. Una bebida calentita también te ayuda a dormir profundamente. Lo hicimos. Y ya está. Y para tu té, te regalo mi taza favorita. Espero que te acuerdes de mí cuando la uses. Mira qué bonita con los cactus. Me encanta ese color verde, clarito, relajante. Y ese sonido relajante. Así que ya tienes una más para tu colección. Y por último te dejo esta brocha que a mí me encanta. Es para que te des tú un masaje. Es una mini brochita de viaje. Y yo siempre la hago para darme un masaguito en la cara, en los párpados. Es muy relajante. También puedes poner tu mano y ir acariciando tu mano, tus dedos, la palma de la mano. Y es relajante lo que se siente. También es relajante el hecho de verlo. Es muy relajante ver como tú mismo te pasas esta brochita por tus manos o por cualquier otro sitio. Y bueno, espero que te sirva mucho, mucho, mucho mi kit. Para mí es un kit al que le tengo mucho cariño. Pero sé que en tus manos estará mucho mejor. Así que bueno, espero que sigas esta cadena. Yo te echo este regalo a ti. Y espero que cuando veas a alguien que tampoco puede dormir, le prepares un kit bonito y relajante. Y seas tú quien ayude a otra persona a dormir. Bueno, te dejo. Relájate. Utiliza mis productos. Y nos vemos cuando lo necesites. Chao. 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 Chao.